En la vereda Agualinda del municipio de Los Patios, moradores del lugar informaron a las autoridades sobre el hallazgo de un vehículo sospechoso de placas venezolanas abandonado en la vía pública. La policía al momento de realizar la plena identificación y registro hallaron en el baúl del equipaje del automotor paquetes rectangulares envueltos en costales de plástico. Al verificar su contenido observan una sustancia vegetal similar a las características de la cocaína para un peso aproximado de 100 kilos. Pero según lo informado, la sustancia no dio positivo para cocaína. Estaríamos frente a una estafa, a una exasión de parte de los delincuentes, de los contraventores penales buscando engañar a otro grupo de delincuentes. Esto pues llama la atención porque podrá traer afectación a vidas humanas ya que podrían estar enfrentándose por esta estafa que se habría presentado. La policía de Magdalena Medio capturó en flagrancia a siete personas y aprendió a un menor de edad por violación a medidas sanitarias. Los hechos tuvieron lugar en la zona rural de la vereda Campogala, Corregimiento del Llanito, donde siete personas entre 18 y 50 años de edad fueron sorprendidos infringiendo el decreto presidencial número 990 del 9 de julio del 2020. Aislamiento preventivo obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, toda vez que se encontraban consumiendo bebidas embriagantes en un establecimiento comercial. En el procedimiento fueron incautados 14 botellas de agua ardiente. Unas personas que elaboraban al mismo establecimiento y otras personas particulares que se encontraban de partiendo. Sin embargo, el caso no es recepcionado por la Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente, se pudo determinar que el propietario de este lugar es un alto funcionario de la rama judicial del Distrito Petrolero de Barranca Bermeja.